Se acabó el bando. Ya. Hola, buenos días de nuevo a otro nuevo programa de Sanemos el Mundo. Estamos aquí con Liliana Gutiérrez, José María Palatini, nuestro invitado de hoy, que es Javier Echeverría. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Nos alegrará mucho de que estés con nosotros. Y bueno, pues antes de iniciar el programa, vamos a hacer unos pequeñitos anuncios. También. Y dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nuestro invitado y a ver. Sí, que puedan, sí, ahora ya en Radio Teorística pueden llamar por teléfono y directamente hacer sus preguntas. Entonces nos agradará mucho que le puedan hacer preguntas al doctor, bueno, al doctor. A Javier. A Javier. Doctor y actor. Javier Echeverría. Bueno, sí, los anuncios solamente son así chiquitos. Sí, en principio el día sábado, que es día... El día sábado que estamos a 12, de 6 a 9, tenéis una sesión de constelaciones, de 6 a 9 de la noche, en la clínica de las emociones que está en Benavides 1262. Entonces ahí estoy yo haciéndolo. También el día lunes hay una conferencia que vamos a presentar un trabajo muy interesante, voy a presentar un trabajo muy interesante con adolescentes. Y este es en HANA, en HANA Salud y Bienestar, que está en Pasaje Sucre 179. Y bueno, y la otra anuncia lo dejaremos un poquito para después porque ahora ya tenemos que empezar con la entrevista. Con la entrevista y las preguntas. ¿Pero damos los teléfonos? Sí. Teléfonos de Radio Televisiónística son el 243-279 y el 444-2135. Empezamos con las preguntas. Ok, empezamos con las preguntas. Bueno, Javier, pues como te decíamos, nos da mucho gusto que puedas estar acá. Yo tuve la suerte de poder ver tu obra de teatro, de ese pecado original. Y entonces, pues bueno, como es tan interesante esta alternativa y tu vida un poquito, también queremos saber un poquito más, que todos nuestros oyentes sepan un poquito más de tu vida. Pues no sé, o sea, decidimos con Liliana que era una buena oportunidad que nos pudieras acompañar. Que a lo mejor más adelante, si a ti te parece bien, te invitaremos también. Claro, claro. Para ir haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo empezaste el año? ¿Cómo empecé? ¿Lo me interesa? Bueno, lo empecé en forma relajada, que no es como lo terminé. ¿No? Porque decidí tomar unas vacaciones de 15 días para no hacer nada. Es decir, para dormir, comer, pensar, leer. Entonces, ver lo que mi cuerpo necesita. Uy, creo que tengo necesidad de dormir una siesta, duermo. Uy, tengo hambre, ¿cómo? Uy, tengo necesidad de una película, ¿ver? Cosa que es una forma de reencontrarme, digamos, con mi propia energía. Porque durante todo el 2012 trabajé tanto, ¿no? Y una tan tal exigencia por las cosas que tenía que hacer hacia afuera, que necesitaba mucho tiempo para de nuevo estar tranquilo. Y así lo empecé. Bueno, esa es una bonita manera de empezar recargando energías, ¿no? Y recordando también lo que has hecho durante el 2012, que es lo último, ¿no? Esta última etapa. Sí, que ha sido un año muy fuerte, sí. Sí. Lo que estuvo bastante tiempo en la obra de teatro. Siete semanas. Siete semanas. Siete semanas. Y cómo, una pregunta que queríamos hacer es cómo surge este proceso de creación. O sea, de tus obras de teatro y tus libros, porque también escribes. Sí, digamos, el libro y el espectáculo salieron de la mano y no fue algo tan planeado. O sea, las circunstancias se dieron de ese modo. Y fíjate que a veces, ustedes que trabajan con las señales y con la posibilidad de ver lo que también la vida te va diciendo, la obra ha sido una co-creación con la vida. ¿Por qué? Porque yo en principio tenía una pregunta de trabajo hace bastante tiempo que lo hice con el espectáculo anterior, En busca del amor. ¿Dónde ver el elemento terapéutico, el elemento sanador, en un encuentro con las personas a través del año? ¿Por qué? Porque la maestría que yo he seguido de Terapia de Artes Expresivas, y esa es la pregunta. Yo no creo que el arte de por sí sane, porque hay muchos artistas que se suicidan. Si no hay una manera de hacer el arte que hace que de alguna manera puedas conocerte más y sanar tus emociones o que siga. Entonces, cuando yo hice el espectáculo En busca del amor, la gente me decía eso. Pero me demoré siete años en volver a hacer un siguiente espectáculo. Entonces, yo decía, estoy esperando a tenerlo claro en mi cabeza para hacerlo. Le dije, voy a cambiar la figura, eso fue al inicio del 2012. Voy a pedir el teatro, voy a decir que voy a hacer algo y voy a ver después qué hago. Entonces, me dieron del teatro, tenía una cierta idea que cambió en el camino, pero había una esencia que era trabajar sobre estos arquetipos de la víctima del victimario de El Salvador. Bueno, entonces, me comedieron y finalmente los teatros no me abrieron las puertas tan fácil, porque evidentemente, primero que ya estaban cerrados y segundo que la propuesta era bastante rara. Pero la Biblioteca Nacional fue el único teatro que me abre las puertas para darme siete miércoles. Entonces, la Biblioteca Nacional son 500 personas. Yo quería hacer un pequeño experimento en una sala de 100 personas para ver qué cosa va a ocurrir. Y de pronto me dan 500 personas. Digo, bueno, ok, busca auspiciadores y consigo. De pronto el banco me apoya. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando? De pronto el espectáculo central de la biblioteca se cae, se va, y me proponen a mí siete semanas. Entonces, algo que iba a empezar como un pequeño experimento se convierte en un espectáculo de siete semanas, en una sala de 500 personas, con dos auspiciadores grandes, y luego vinieron otros auspiciadores y de pronto afichas en todo. Entonces, y todo eso no fue una decisión. Fue la vida que me iba diciendo, anda por acá. Yo dije, bueno, pues iremos. Sí que fue una decisión. Claro, claro. Tú decidiste que simplemente lo enviabas al universo y que el universo te trajera con lo que tenía que ser. El tamaño es lo que yo pienso que a veces la intención es tu decisión, y el tamaño, la dimensión, un poco el universo ya confaula en eso. Entonces, el tamaño de esto fue un poco sugerencia de la vida. Y yo dije, bueno, pues si me lo sugieres, lo haremos. Lo que te brinda la vida y lo que tú tienes también por dentro, ese es el crecimiento, ¿no? Claro. Además que a mí me encanta, o sea, el trabajo con mucha gente. Y yo como consultor de empresa, lo que más me gusta es el trabajo con mucha gente. A mí no me gusta la terapia individual, pero eso no la hago. A mí me gusta el trabajo en grupos. Hasta ahorita, por ejemplo, yo, mi récord es hacer un taller con 600 personas. Pero mi sueño es hacer un taller con el estadio. O sea, nos debe trabajar con 30.000, 40.000 personas así, haciendo un trabajo co-creativo. O sea, a mí me gusta la cantidad de gente porque siento que ahí hay un poder concentrado infinito, ¿no? Y que de alguna manera todo lo que se puede sanar o mover, o sea, es triplicado, cuadriplicado. Absolutamente. Muchísimo, ¿no? Es como que no hace falta... Sí, yo también me gusta más el trabajo en grupo que el trabajo en que me da. Realmente, porque es eso, ¿no? Es como que el trabajo en grupo es multiplicador. Totalmente. Entonces, exactamente de nosotros. Exacto. Y entonces, como que simplemente es impulsar y de alguna manera, pues eso, ¿no? Todo se va dando y entre todo el grupo es como que sale mucho mejor todo. Porque, por ejemplo, el espectáculo es un taller que yo también hago y lo hago mucho en las empresas. Y la gente va y actúa, hacen escenas. Entonces, claro, es un taller de 10 personas, en el que vas a tocar, claro, temas muy puntuales, como que tenemos dificultades cuando entrabamos con los obreros, con el clima laboral, y quieres identificar de qué manera es que hablas con ese obrero para no ponerte en posición de víctima o victimario de salvador o lo que fuera. Y haces la representación. Es muy potente. No somos 10 personas viendo una escena. Que dos personas salgan y que hayan 300, 400 personas viéndote y que tú te hayas atrevido a hacerlo y que estés ahí con todos los nervios, adquiere un poder totalmente diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues, la pregunta sería, ¿cómo empezaste este camino? ¿Qué es lo que te trajo a hacer teatro, arte, escritura? Porque eres una persona bien polifacética. Eres psicólogo, terapeuta, pero además, o sea, como dices, hiciste una maestría en terapias, en artes expresivas. Entonces, ¿de dónde nace eso que tú sentiste que sí que era algo que te gustaba o que servías? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno ve la cosa desde afuera, parece que uno hace muchas cosas. Entonces, claro, diriges, actúas, cuando a veces nombran el currículum, es caramba, tantas cosas. Pero en realidad yo solamente hago una cosa y mi vocación es solamente una cosa. Mi vocación tiene que ver con el ser humano. Solamente me interesa el ser humano y con eso nací. O sea, no ha habido en mi vida un momento donde, hay personas que dicen esto, ¿no? Mi vida era, de cierta manera, hasta que descubrí un mundo que no había conocido, mi vida cambió. Pero en mi caso no pasó así. O sea, yo nací así. Yo, a los 3, 4 años, le preguntaba a mi mamá sobre mis otras familias, de mis otras vidas. O sea, yo hablaba de esas cosas. O sea, yo no me adaptaba al mundo, no entendía nada de lo que pasaba. Vivía en mi propio mundo. Y siempre tuve ese interés por todos los temas psicológicos y espirituales. Toda mi vida. Entonces, lo que pasó es que profesionalmente hubo dos vertientes. Que primero empezó con el teatro en el colegio, que me fascinaba. Y luego en la universidad le estudiaba psicología. Entonces, cuando yo estudié psicología y seguí estudiando teatro, lo que yo veía es que era lo mismo. Pero de afuera no lo veían como si fuera lo mismo. Me decían que tenía que elegir. Y yo decía, ¿por qué tengo que elegir? Si es lo mismo. O sea, es una manera de poder encontrarse con el otro y encontrarse con uno mismo a través de modos diferentes. O sea, el medio es diferente, pero el fin es el mismo. Entonces, desde ese momento yo seguía con esa búsqueda, la búsqueda de la integración. A mí me da mucha risa cuando ahora muchas personas lo ven como un valor agregado. El hecho de que sea psicólogo y actor, que en realidad son las dos cosas dentro de la actuación, bueno, condujo, he escrito cosas, no he escrito cosas, dirijo. Pero es el camino del arte y el camino de la psicología. Pero me da experiencia que me lo digan ahora porque hace 22 años lo veía como un problema. ¿Me entiendes? Lo que estabas haciendo era integrar el arte con la ciencia. Y yo sé que esa es una metodología también para la educación. Estabas haciendo desde niño el arte que es tu esencia, uniendo con lo que te pedía también, de repente, tu familia, la sociedad de ver, como dice, una carrera, ¿no? Y la carrera es la ciencia, la psicología, pero al final es lo que tú dices. Sí. Estabas uniendo eso, ¿no? El arte con la ciencia. Totalmente, o sea, a mí me encanta verla, o sea, entiendo mi hemisferio izquierdo y el derecho. Y siempre, o sea, es más, yo uno de mis trabajos fue ser profesor de matemática. Y la matemática me fascina. Y yo entré a la universidad más por puntajes de números que de letras. O sea, yo sabía más de álgebra que de geografía o de literatura. O sea, mi mente es totalmente matemática también. Y me encanta la ciencia, pero me encanta el arte. Entonces, y lo que pasó, además, que es interesante lo que tú me dices con respecto a la familia, porque yo entré a la universidad primero para estudiar derecho. Porque mi familia eran abogados. Y yo no sabía lo que era el derecho. Y llevé el curso electivo que tenían que llevar obligatorio, o sea, es un curso electivo, pero es obligatorio para la gente de derecho en letras, en la católica, introducción al derecho, que al comienzo era filosófico y yo estaba fascinado. Y después se empezó el organigrama del Poder Judicial y yo quedé espantado. Y a la vez estaba llevando psicología. Y ahí fue que me decidí. Y me di cuenta que yo me gustaba el derecho, por lo que vi en la película, de estar frente al jurado, exponiendo. O sea, me gustaba el teatro, en realidad. ¿Me entiendes? Y este, claro, totalmente. Y mi familia se sorprendieron. Porque, o sea, yo he sentido más sorpresa que yo cambie de derecho a psicología. Nunca se opusieron. Más sorpresa que cambie de derecho a psicología a que me dedique a actuar. Porque cuando yo comencé a dedicarme profesionalmente, tenía ya 20 años, 21 años, y yo me sentía absolutamente adulto. Ahora una persona de 20 años no se siente muy adulto, pero yo me sentía absolutamente adulto y tomé una decisión. Y además que me vino tanto trabajo que cosas me iban a decir. O sea, no vamos a ir. Pero lo de la psicología sí, porque en la psicología no había espacio en mi familia. O sea, era lo de que hacen los locos. O sea, mi papá ni siquiera, o sea, si un hijo necesitaba ir al psicólogo, cosa que yo fui de niño, era, ¿por qué cosa está pasando? O sea, eso no está bien. O sea, el psicólogo no es algo que esté bien. ¿Me entiendes? Entonces era, ¿cómo psicología? ¿De qué me estás hablando? En cambio, el teatro, si mi papá va al teatro, era más cercano a él. En cambio, la psicología era lo más lejano que podía existir a él. No, hablando de mi papá, mi mamá sí, pero nunca le hizo mayor problema. Mi papá siempre ha sido muy respetuoso de las decisiones de cada quien. Eso es lo que te ayudó también a poder desarrollarte. Absolutamente. Desarrollar los dos hemisferios, ¿no? Es eso. ¿Qué habrá sido? O desarrollen el izquierdo, ¿no? Mucho conocimiento, conocimiento, o solamente el derecho que es arte, pero eso es bueno también. Yo creo que es eso, muchas habilidades, mucho talento, ¿no? No sé, o tal vez que simplemente naciste así. Yo creo que sí. Justamente, como has dicho. Yo creo que sí. ¿Qué algo tenías incorporado dentro de ti? Yo creo que lo que tuve incorporado era que yo no entendía nada. Y aún siempre me pasa eso. O sea, mi curiosidad es muy grande. O sea, yo todo lo preguntaba y las preguntas te hacen desarrollar un tipo de mirada. Y fue una mirada quizá más integradora porque nada, ninguna respuesta era suficiente. O sea, yo iba a un sitio y los niños de cinco años entraban a un campo, un sitio abierto y corren. ¡Ah! Y yo decía, ¿de qué corren? ¿Quién nos persigue? ¿Por qué corren? Entonces yo tenía cinco años y preguntaba. Y nadie me decía, ¿por qué corren? Yo no entendía por qué corría. ¿Me entienden? No entendía. Yo me la pasaba mirando a las personas porque no entendía los comportamientos. Yo era muy observador y muy tímido, muy callado. Yo empecé a hablar, esto que ustedes ven que no paro de hablar, recién a partir de los 12, 13 años. Pero antes de eso yo no hablaba. No entendía, no podía verbalizar. Simplemente miraba todo. Era como que estabas mucho más en tu mundo interno también, ¿no? Absolutamente. Porque así era una protección para ti, porque en verdad si el mundo de afuera no entiende lo que pasa y por qué, y ahora por qué se pone esta persona así, pero ¿qué le pasa? Entonces claro, uno dice, bueno, pues a ver, a ver, me quedo quietecito, a ver cuál es lo próximo, ¿no? Y yo jugaba mucho solo. Y yo tenía mi barrio, ¿no? Y yo cuento esa anécdota que era graciosísima, que mi barrio me llamaba, me tocaba en el tiempo. Javier, vamos a jugar. Y yo me decía, no, es que estoy jugando. ¿Con quién? Solo. No entendía. Y además mis juegos duraban días. O sea, yo empecé en la mañana, entonces creaba mi mundo con mi soldadito, creaba que estoy... En la noche me iba a acostar y lo dejaba así, amanecía y continuaba con la historia. Entonces podía estar una semana sin salir de mi cuarto. Cuando me llevaban de paseo, yo creo que he sido uno de los pocos niños en el mundo que cuando me llevaban de paseo, lloraba. O sea, yo no quería salir. Vamos a ir a la playa. Y yo me aferraba a mi cuarto. Yo lloraba a la hora de salir de paseo. A los ocho años nos llevaron. Yo era fanático del Chavo del Ocho, es una leota maravillosa también. Y a los ocho años nos llevaron a Disney. Y yo no quería ir. Y yo lloraba porque me iba a perder el Chavo del Ocho. Porque iba a dejar de estar con mis cosas. Entonces me tuvieron que traer un periódico para demostrarme que a las cinco de la mañana en Miami, dan el Chavo del Ocho. Entonces así acepté. Y lloré y me desperté a las cinco de la mañana y vi el Chavo del Ocho. Y ya el segundo día ya no me desperté tanto y ya me di cuenta que Disney tenía sus encantos y ya me distrajo. Bueno, de todas maneras son los principios de todo filósofo. Yo creo que también ese es tu camino, ¿no? Sí, sí, es el que está buscado. De la filosofía, de integrar en un solo ser todo, ¿no? Y dar de repente esa forma de vida. Hay muchas personas, de repente es tu caso, ¿no? Donde hacen de su vida toda una esencia. Y la comparten de esa manera, ¿no? O sea, es una manera de vivir. Es lo que tú tienes y compartas, ¿no? Esa forma de vivir. Que ya lo tuviste hasta los 12 años, ¿no? Cuando ya te decidiste. Cuando ya empezaron las palabras a aparecer. Claro. Entonces, ¿y desde cuándo escribías? Bueno, a ver, lo de escribir es bien interesante porque yo tengo muchos libros pendientes por hacer. Y es más, tengo hasta un contrato con mi editorial de un libro que aún no termino de hacerlo. Bueno, a los 16 años empecé, o sea, escribí un primer poema. Bueno, pero como adolescente, ¿no? Escribí un poema y comencé a escribir, comencé a escribir y me gustaban los textos cortos. Pero a mí escribir me cuesta. Me encanta y me cuesta. Me produce dolor. No sé por qué. O sea, hay una cosa, es un proceso muy fuerte para mí escribir. Hay momentos en donde ya lo que tienes que escribir está acá y ya no puedes dejar de hacerlo y lo hago. Me es mucho más fácil hablar que escribir. Entonces, yo, pero a la vez, es parte de un camino que tengo que hacer. O sea, ¿qué fue lo que pasó también con los libros? También la vida me lo sugirió. Me llama una editorial joven, nueva, y me dice que quiere que yo escriba un libro. Le digo, lo que pasa es que yo tengo, con esta editorial, que no voy a decir que es el libro pendiente, que aún no termino de hacerlo. Y la otra editorial también me ha dicho, y tengo que hacer esta cuestión. O sea, tengo que terminar. Ahora, tengo yo unos poemas, le dije. Ah, nosotros hacemos poemarios. Entonces, la editorial comenzó con un dedo. Ya, entonces, pásame primero, pásame segundo. Y dije, Dios mío, ya firmé, porque así es como hago muchas veces las cosas. No, para comprometerme, firmo, y yo sé que como soy muy responsable, lo voy a hacer. Pero después digo, uy, Dios mío, tengo que comenzar a revisar todo lo que he hecho desde los 16 años. Y es un trabajo que me movilizaba tremendamente. ¿En qué tiempo? ¿Cómo lo hago? Yo comencé a hacerlo en las noches, porque ya me había comprometido. Y dentro de ese proceso, mientras lo hacía, de pronto, ese proceso de los poemas se juntó, se integró con el proceso del espectáculo. Y dije, claro, al leer los poemas me di cuenta que toda una época había escrito poemas sintiéndome víctima. Y todo lo que había escrito era así. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué me pasan estas cosas? O sintiéndome un victimario, ¿no? Diciéndome, es que por mi culpa yo que lee esto, ¿no? Y dije, claro, aquí ha estado. Entonces comencé a integrarlo y yo comencé a trabajar en forma conjunta, a ver qué poemas los hice con ese estado de conocimiento. Y ya comencé a escribir otros que sentía que faltaban. Y de pronto surgió el libro del espectáculo. Así fue. ¿El libro del espectáculo? ¿De este espectáculo? ¿De este no de otro? No, el desimpecado original, ¿no? Por eso tiene el mismo título. Por eso tiene el mismo título y muchos de los poemas del libro los pongo en el espectáculo. Y son poemas de hace otros años. Hay uno de los 16 años. Luego lo vamos a leer, ¿eh? Porque hay un don precioso. Pero bueno, vamos a... Seguiremos hablando. Súper interesante. La verdad es que nos tiene aquí totalmente absortas. En todo lo que nos está explicando. Me pregunto, yo no paro nunca. Entonces volvemos dentro de unos minutitos. Gracias. A ver qué. ¿Qué es un pasito de agua? Revisamos nuevamente al programa de Sanemos el Mundo. Gracias a Radio Peronística y con Jornita en los Controles. Estamos aquí con los que invitamos. Estamos con Javier Echevarria. Y en esta segunda parte, para que nos cuentes algo, o nos comentes algo de tus proyectos de este año, cómo empiezas en 2013. Y también me gustaría que primero, porque está ligado, nos explicaras un poquito tu historia con tu abuela. Esa historia de tu abuela Polila, porque lo explicó en la obra de teatro, pero me parece bien hermosa. Y luego nos explicas todo. Claro. Mira, mi abuela Polila, la mamá de mi mamá, es una mujer que sufrió muchísimo. Tuve una vida que, o sea, es como para escribir un libro, de todas las cosas que le pasaron desde que nació, abandonada, se divorció a los 26 años, una de las primeras mujeres divorciadas en provincias, en Arequipa, sumamente criticadas por todos, con cuatro hijos, sacándolos adelante, haciendo de todo. Eso hasta radio novelas también. Hacía de todo. A ella siempre le gustó la actuación y yo pienso que de ahí también venía. Y yo era muy cercano a ella, pero digamos que yo era cercano a ella, mi mamá, mi abuelita, pero yo la quería como mi abuelita, pero no necesariamente los seres humanos conocemos la historia detrás de los abuelos o detrás de la persona, si realmente es tu abuelita. Es más, ni siquiera conocemos la historia de nuestros papás, la historia detrás. Entonces, estaba ahí mi abuelita, yo la quería, qué sé yo, y la vida, pues siempre hubo un montón de dificultades. Ella siempre tenía muy buen humor, siempre tenía muy buen humor, y terminó viviendo en la casa de una de sus hijas, recluida en un cuarto, y siempre que le iba a visitar me decía, estoy ya harta de vivir aquí, quiero vivir sola, me gustaría vivir sola. Y siempre lo comentaba, siempre lo comentaba, y nadie le hacía caso. Y lo que a mí me sorprendió, y me cambió la vida, porque me hizo redescubrir a mi abuela, me hizo preguntarme, ¿quién es esta persona de la cual vengo? Es que de pronto una casita, cerca de la casa de mi tía y mi mamá, se libera, se pone en alquiler, y ella que tenía sus ahorros dijo, esta es mi oportunidad, y alquilo de su casa a los 90 años, a los 90 años, y con su bastón saca su mueble, se entusiasmada, ordena su casa y se muda. Entonces, yo creo, y eso le dio una vitalidad enorme, y me hizo buscar detrás de mi abuela y a conocerla más. Entonces, yo tenía un programa de radio en ese tiempo, y la comencé a invitar, y a contar, fue un montón de veces. Y se formó una legión de oyentes que querían conocer a Polila, y cual peregrinaje, iban a visitarla a su casa, donde ella no lo había quitado, y recibía a las personas a hablar de su historia. Ella, el año pasado, en julio, se fue a los 100 años, o sea, vivió 10 años como mujer independiente, y yo estoy seguro que vivió tanto por esa decisión. Yo no creo que hubiera durado tanto así. Entonces, a la hora de que ella se va, y además que se va de un modo suave, y voy a contar una anécdota que no la conté en la obra, porque era muy graciosa. Entonces, yo pensaba que ya a la hora de que cumplió su sueño, y el sueño se había acabado. Pero no, en los últimos dos años, comenzó a hablar todo el tiempo de un militar, de un militar, ¿no? Que era un militar guapo, que se le aparecía en los sueños. Ella había tenido una pésima historia de amor, una pésima historia con los hombres, y ya estaba siempre esa cuestión que ella decía, con los hombres, aunque fueran de azúcar, ¿ya? O sea, ni hablar, ¿no? Ni aunque fueran de azúcar. Y de pronto, dos años antes de irse, comienza a hablar del militar. Entonces, yo comienzo a preguntarle, y resultó que fue su primer amor. Y era un militar que cuando ella tenía 14 años, este militar se la chapó, ¿no? Y le prometió a un amor que siguió, y se fue, era de Cerro de Pasco, se fue, y no volvió más. Y de pronto ella comienza a regresar a esa historia de amor, con la intención de volver a encontrarse. Pero si el militar era mayor, ella tenía 98, yo le decía, pero ya debe estar muerto. Me dice, ¿qué debe estar muerto si me fue bien vivo? Yo conocí a mi abuela, y decía, de repente es en mi casa, a los 90, 98 años, con este señor que tendrá 120, no sé, ya porque ya era mi abuela, cualquier cosa podía pasar. Y seguía, y quería, pues, y yo decía, pero ¿qué vas a hacer? Pues yo me lo chapo, decía, ¿no? Yo todavía tengo buena pierna. Entonces, el día que se fue, de pronto su corazón comienza a acelerarse muchísimo. Y le preguntan, este, ¿qué pasa? Estaba asustada. Y bromeando, ¿no? Le dice mi mamá, este, te vamos a pasar el huevo. Y ella, ¿el huevo es quién? 100 años, ¿ah? Entonces le da el huevo del militar. Ese huevo no lo veo hace tiempo, dice. Fue el último chiste. ¡Wow! Dos horas después, el corazón comenzó a bajar, 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 y cada uno fue a despedirse mientras en la máquina se veía que el corazón iba bajando, y la abrazábamos, y la besábamos, y cada uno, uno por uno, en el hospital íbamos a despedirnos, hasta que esperó a su hijo, que llevó de lejos, la abrazó, y se fue. Y yo creo que se fue sanando el amor, que era hasta el último día, se fue soñando con el amor. Su último chiste era un chiste con respecto al reencuentro en el amor. O sea, que la última deuda pendiente de una mujer que siempre había estado herida, a los 100 años, fue sanar su corazón. Fíjate cómo, sí es precioso, es como que hasta, así de hermosa es la vida. Hasta el último momento incluso, tenemos la posibilidad de poder sanar totalmente. Exactamente, exactamente. Qué hermoso. Entonces, cuando se fue esa casita, porque además lo gracioso, yo también no lo he comentado, ella lo hizo con sus ahorros, y pagaba pues su casa, pero ella vivió más que sus ahorros. Entonces, en julio, cuando ella tenía 99, los ahorros se la acabaron. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No va a regresar, entonces comenzamos a ayudarle a los nietos. Y yo siento que fue parte de su generosidad, donde dijo, ya voy a dejar aquí un año, me ayude. Y todos tuvimos la oportunidad de ayudarle un poquito. Y una vez que se va, dijimos, ¿qué vamos a hacer con la casa? ¿La vamos a entregar? Le dije, me va a hablar. Es una casa bendecida, es un símbolo, es un ícono. Entonces, con mi hermana la alquilamos y le hemos vuelto un centro de terapias, un centro de desarrollo personal, un centro de crecimiento, un centro de sanación. ¿Y cómo se llama? El centro política. Y ya está funcionando, pero digamos, la inauguración total ha sido ahora en enero, donde hay una serie de talleres y hay terapias, hay espacios terapéuticos que si ustedes quieren buscar, digamos, para todo tipo de edades, yo le voy al teléfono de mi hermana, mi hermana, que ella es este, Malú se llama, y pueden llamarla, y voy a dar el número aquí, ya que estamos con la tecnología, 987-428-103, 987-428-103. Y también hay talleres para niños, pequeños, niños un poco más grandes, hay un montón de actividades, ¿no? Entonces, si quieren información en el centro Polila, llamen a mi hermana y le pueden informar. ¿Y nos dices en qué dirección está? Es en Miraflores, es cerca aquí por el 4D, es en un parque muy bonito. O sea, el 4D, pero el nombre de la calle es... Es en Borgón. Borgón. Sí, por eso que nosotros primero tienen que llamar por teléfono y nosotros le damos toda la información. Ok, qué bonito, mira, a pesar de la cuestión de la historia, ¿no? ¿Cómo la vida de la vida? La abuela Polila... Increíble, pero lo increíble, y eso por eso quiero decirlo, no es que yo hable de mi abuela porque es mi abuela, y no es que hable de mi abuela porque era el más pegado y porque mi abuela fue fundamental en mi vida. No ha sido así, mi abuelita, la quería yo mucho, pero era mi abuelita. Ha sido los actos que ella hizo que me hacen redescubrir. Entonces, muchas veces, muchos abuelos se quejan y dicen, ay, es que mi nieto, has hecho algo en estos tiempos por ti, porque mi abuela hizo eso no por lo demás, lo hizo por ella. Y cuando lo haces tú para cumplir la historia de tu vida, las huellas las dejas en las personas que están a tu alrededor. Si tú te atreves a cumplir tus sueños a esa edad, te aseguro que tu nieto va a voltear a mirarte y va a decir, abuelo, ¿tú quién eres? Y va a comenzar a averiguar sobre ti, y va a comenzar a redescubrirte. Pero si tú, en la tercera edad, no te dan la oportunidad de redescubrirte, ¿por qué tendrías que redescubrirte la gente que está a tu alrededor? Las cosas no son tan fáciles, hay que chambear. Sí, esto es una, yo diría que es como una recomendación para todos, ¿no? Y en todo caso, no esperar hasta que seamos abuelitos, para poder realizar nuestros sueños, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A los 90 años, imagínate. No, pero... Sí, además tenía una frase que decía que la vejez empieza en los 90. Antes son ideas que no se hacen. Porque claro, en los 90 ella sentía que cada año tratía una cierta facultad, que ella era como real, no era como contundente. Qué bueno, muy bien. La historia de la abuela por Vila. Muy bien, y bueno... Es un libro pendiente, ¿no? Sí, es... ¿Tienes algo escrito de tu abuela? Tengo muchas conversaciones grabadas. Ah, qué bueno, es interesante. Yo quisiera hacer conversaciones con mi abuela. Que lo vas a tener que compartir en las próximas entrevistas. Pues sí, eso podría ser... Bueno, ¿y qué proyectos tienes para 2013? ¿Uno podría hacer eso, a lo mejor? Sí, es posible, ¿no? Tengo varios temas pendientes de escribir y tengo que priorizar a ver cuál hago. No porque... Por ejemplo, el libro es este, son los poemas, pero la teoría detrás del libro, que es lo del espectáculo, no está escrito y también tengo que escribirla. Y quisiera hacer un siguiente espectáculo, ¿no? Que para seguir desarrollando un poco la misma línea, entonces ese es uno de los proyectos, escribir otra cosa, también es otro de los proyectos, y seguir con mi empresa, ¿no? Que es en los talleres con las empresas y los talleres personales que hago, ¿no? Entonces, digamos, sobre ese universo voy a hacer algo, ¿no? Pero en el teatro es... Quiero hacer un siguiente espectáculo. Muy bien, pues espero que sea prontito. Sí, yo también. Bueno, entonces, ahorita, ¿a cuál estamos ahora? ¿Cuánto falta? Ya se pasó el tiempo. ¿Ya se pasó el tiempo? No, aún no. No, aún falta. No, lo que pasa es que ahora sí, antes de acabar con un poema que nos mostrará, o nos lo digas tú. Tú ya lo sabes de memoria. Bueno, me lo aprendí para la obra, pero como hace un mes que no la hago, por si acaso, ten aquí como plan, ¿eh? Ok. Por si acaso. Bueno, pero antes de que Javier Echeverría nos lea uno de sus poemas, a mí me ha parecido maravilloso este poema, lleva una cosa que me gustaría también decir, ¿no? Y que nos lo dijeras, nos lo has dicho antes, dices el espíritu, la espiritualidad, ¿qué es para ti la espiritualidad? Es una pregunta, lo que pasa es que es una pregunta difícil, porque más difícil es preguntarse qué cosa no es espiritualidad. Porque finalmente, como lo veo yo, es que siento que ser humano nace buscando, ¿no? Hay una búsqueda. Y en principio hay como dos, dos caminos que uno tiene que construir en la búsqueda, que es buscar a la o las personas que quieres que te acompañen en tu vida, que es la búsqueda del otro, ¿no? Que tiene que ver con la relación de pareja o la formación de la familia o de las amistades de este grupo, el otro. Y la búsqueda de tu lugar en el mundo, que tiene que ver con la búsqueda vocacional. Y a mí tanto me gusta que ahora entonces es vocacional. Y es preguntarte, bueno, ¿cuál es el aporte que tengo que dar a nivel de vocación? La vocación tiene que ver con el llamado, ¿no? Que la palabra etimológica es llamado, ¿no? Entonces, esas dos cosas en realidad son solamente caminos para la búsqueda principal, que es la búsqueda de ti. A través del otro te encuentras y a través de encontrar el lugar también te encuentras. Y la búsqueda de ti es solamente un camino para encontrarte con algo más grande, con algo mucho más trascendente, con algo, qué sé, uno lo puede amar de la forma que sea, la conexión con el espíritu, con lo que uno puede amarlo, pero que está adentro y en la medida que estás mirándote adentro, pero te miras adentro a través de salir hacia afuera. O sea, es como esta espiral que uno tiene que hacer en la vida y a partir de ahí te das cuenta y te das la gran pregunta y es el sentido que tu existencia tiene en la vida. Y creo que eso tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, todo lo que no tendría que ver aparentemente es todo aquello que nos aleja de nuestro sentido de vida o las resistencias que tenemos a buscar ese sentido de la vida. Pero las resistencias también son partes del cuento de cómo uno encuentra la espiritualidad. Por eso es que pienso que hasta cuando una persona se está drogando, en el fondo está buscando una experiencia espiritual de un camino equivocado y está destruyendo un poco los canales para encontrarlo. Pero en el fondo está buscando una experiencia trascendente. Entonces, por eso es difícil de decir qué cosa no es, pero sí creo que un ser humano tiene que hacerse la pregunta y es ¿qué cosa quiero yo en mi vida? O sea, ¿quiero buscar esa conexión? ¿Quiero buscar ese sentido? ¿O quiero pasarme la vida evadiendo? Y claro, la vida te va a seguir buscando, te va a seguir llamando, te va a seguir llamando, que es el tema del poema, te va a seguir tocando la puerta, te va a seguir diciendo oye, ¿no? Han nacido porque el universo te convocó y tú quieres escapar, no quiero saber, no, 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 no. Y por eso es que puede el inicio de despertar espiritual puede demorar más por una simple resistencia, porque el despertar espiritual empieza cuando uno nace, pero hay personas que no se quieren enterar, entonces se resisten hasta que dicen, bueno, ya, ah, ok, naceré de nuevo y ahora empezará mi camino, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes de acabar, decimos estos anuncios y te voy a dar ahí, por si acaso. El poema de lo que he hablado. Sí. Bueno, los anuncios serían que también están, nos está haciendo un taller que se llama Queriéndome por dentro y por fuera, está dirigido para mujeres adolescentes de 13 a 16 años, es en el centro Floreser que está en la calle Las Codornices, 249, altura cuadra 7 de avenida Aramburú, y para más informes llamen al teléfono 441-0256, creo que es, y 9, 91051339, 441-0256, Igual esos números los vamos a publicar en el Facebook. lo publicaremos en el Facebook para que... Y solamente recordar que el sábado de 6 a 9 les espero haciendo un trabajo de consolaciones familiares en la Clínica de las Emociones que está en Avenida Benavides, 1262, de 6 a 9 de la tarde y el lunes les espero en Hanna, Hanna Salud y Bienestar, que ahí también estoy haciendo una charla, taller, porque haremos una práctica, sobre una labor terapéutica que estoy realizando con adolescentes y jóvenes. Así que, muchísimas gracias y ahora, por favor, Javier, nos encantaría que nos dijeras este poema tan bonito. Justamente sobre el llamado. Ha sido llamado, aunque no lo creas, aunque te resistas, aunque te preguntes, la vida te ha llamado de entre todos los millones que lucharon por nacer. Si lo lograste tú, fue por tu llamado. Aunque te dé miedo y te paralices, aunque te amarres a tu silla, aunque pelees con la vida, el universo te ha convocado a protagonizar la vida, tu vida. Y si te deprimes y te saboteas y te oscureces y corres al lado contrario para no estar en el escenario de tu vida, te seguirán llamando. una y otra vez hasta que la promesa florezca, la palabra salga y la obra se vea. ¿Qué volumen necesitas? ¿Qué frecuencia es suficiente? ¿Qué dolores buscas para despertar, escuchar el llamado y hacerle caso? Qué bonito. Esa última parte ¿qué dolores buscas? ¿no? Porque muchas veces para todos los dolores buscamos. Claro, recién ahí es cuando decimos las personas despiertan. Y si los buscas los encuentras y te dan enfermedad y te dan de todo y la vida te zamanquea, te golpea, te pisotea, te vienen todas las enfermedades y así te resistes. Tú decides la cuota de dolor que necesitas para despertar. La gente aprende por dolor o por amor. Tú decides qué camino quieres. El miedo y el amor también dicen, Que de alguna manera eso es así. ¿Y cuánto nos resistimos a hacer lo que desde adentro nos dicen que hagamos? ¿Y tú de qué? Porque tenemos miedo, porque no queremos, porque de alguna manera es demasiada responsabilidad, ¿por qué tenemos eso? Mira, yo creo que hay un maestro que habla de los tres miedos y creo que es importante, que también está relacionado con estos arquetipos. El miedo a tu bajeza, a que te des cuenta que hay algo de ti que tiene una gran bajeza y que hace una serie de cosas que no te gustaría hacer. El miedo a tu pequeñez, a que te des cuenta que aquello que tú crees que eres no lo eres tanto, pero el miedo más grande es el miedo a tu grandeza, a darte cuenta que realmente hay algo en ti que la vida te está esperando para que deje de huella. Y la huella para mí no es ser la figurita de Navarrete, ¿no? Como, ah, que te conoce, que te pusieron monumentos en el parque. La huella tiene que ver qué huella dejas en los corazones de las personas que quieres. Ahí es donde vas escribiendo tu libro, tu historia. Entonces, mira tú en los corazones de las personas que quieres y mira qué huella estás dejando porque ahí es que podrás descubrir cuál es tu llamado y qué más tienes que hacer. Si tuviéramos que darle de repente un consejo a un joven, ¿no? Un joven como lo fuiste a los 12 años que despertó y empezó las palabras como dices, ¿no? ¿En qué palabras le dirías? De repente yo laburo con alumnos en la etapa en el nivel secundario y de alguna manera también hago eso, le doy el estímulo, ¿no? Para que ellos puedan despertar a los talentos y habilidades que tienen. Sí, mira, ¿cuál es el consejo que le dices? Lo que yo le diría es que todos los obstáculos que tienen en su vida son por algo y es parte de tu historia y las grandes historias siempre están hechas de grandes obstáculos. Es decir, que tienen problemas con su papá, con sus amigos, con el colegio, con lo que fuera, mientras más dificultades tienes es porque es más grande lo que tienes que hacer. O sea, que realmente cree en eso que quieres entregar y conéctate con tu pasión. ¿Y cómo te conectas con tu pasión? Cuando haces cosas en donde te conectas con la eternidad y sales del tiempo y espacio. Pasaron ocho horas y no te diste cuenta. Y tú dijiste, ¿dónde estuve? Estuviste adentro metido con tu eternidad. Pero conectado, no conectar, sapeando como son sobre el televisor, sino porque está conectado contigo. Entonces, si eso, ahí está tu llamado. Ese es tu voz, no es una voz así esotérica. Ahí está tu llamado. Y eso comienza a ser lo más y más y simplemente cuando te encuentras obstáculos, ten claro que solamente para que lo que hagas sea mucho más grande. qué bonita. Pues muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a nuestros espectadores, bueno, espectadores y oyentes porque nos ven y nos escuchan. Entonces, el programa se vuelve a repetir a las nueve de la noche el día de hoy miércoles. Ajá. ¿Se va a ver también con imágenes o solamente es audio? Es audio solamente. Las nueve de la noche el día miércoles nueve de enero, ¿no? Estamos empezando un bonito mes con una entrevista con Javier Chavaña. Y bueno, yo creo que ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y nos ha dado un gusto a verte también. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.